... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Terde. Para ello nos acompañan los platos de Canal 4, don Juan Francisco Artiles Carreño, concejal y portavoz de la formación política más por Telde, Valga la Ronda en el Ayuntamiento de Terde. Muy buenas tardes y bien hallado en esta casa como siempre. ¿Cómo está vos, hombre? Pues para decir que a veces no me mojo, nada más llegame que hay un rocío de agua. Te hemos dado la bienvenida, ¿no? La bienvenida en este tiempo frío, con lluvia y lluvia en la cumbre. Era necesario que lloviera y si es un poquito de frío y bueno, estamos teniendo lluvia y frío y encima nos acompaña, pues bueno, la nieve mientras no haya alborotos ni destrozos, todo perfecto. Pues bueno, ya que ya viene mojado, pues mojase otra vez y en este caso me gustaría una valoración por parte... El día que yo no le respondo esto a una pregunta, me lo apunta por ahí. Pues bien, nos centramos y retomos el tema, le damos al replay y volvemos al tema, una valoración por parte de Más Portelde del caso Faicán que se está celebrando en esta ciudad de Tende. Bueno, más que una reflexión o opinión de Más Portelde realmente, internamente nosotros no hemos hecho una valoración de lo que está suponiendo el caso Faicán, por lo menos hasta que termine, que todavía hay cosas por ahí que se están juzgando y personas que están en el asunto, que están en ese proceso de determinar si son culpables o inocentes sobre todo mínimamente 7 ya que 21 han pactado con la Fiscalía y han reconocido los hechos y las culpas pero bueno, por respeto un poco a ese procedimiento tampoco hacemos un posicionamiento público nosotros sí, siempre nos hemos manifestado en contra de la corrupción nosotros siempre hemos dicho que la corrupción es un mal en cualquier ámbito pero particularmente en la administración pública es un mal muy dañino es decir, eso destruye cualquier organización es totalmente injusto y arbitrario cuando existen esos niveles de corrupción el funcionamiento de una administración es injusto y arbitrario porque se beneficia a unos en detrimento de otros y eso, bueno mientras la justicia funcione mientras la justicia se aplique las leyes y termine juzgando y condenando a los culpables y dejando libre a los inocentes y el sistema funcione todos bien ahora entramos en el caso caso Faica hay un tema importante que se desmonta desde que de los 28 procesados 20, ahora 21 creo reconocen los hechos y admiten la culpa se desmonta aquello que hemos oído en más de una ocasión esto es un montaje policial esto es un montaje judicial esto es un montaje político mire, parece que no parece que hay 21 investigados que reconocen que cometieron delitos que pactan con la fiscalía ahora entramos en eso si estamos o no estamos de acuerdo pero hay un hecho que se desmonta esto no es una trama política ni judicial ni policial hay unos hechos que se están juzgando que se han reconocido hay unos delitos y existe corrupción política porque se ha utilizado el dinero público en beneficio de unos cuantos desmontada esa teoría llegado a este punto entramos en los pactos uno escucha de todo y cierto es que corromperse y delinquir visto lo visto sale barato como decía un político por ahí sale barato yo he llegado el momento pacto con la fiscalía reconozco los hechos usted me fija una condena de cárcel inferior a dos años y que con la ley en la mano yo no voy a ir a la cárcel y donde usted me reclamaba un millón y medio de euros lo dejamos en 22.000 a mí que los pactos existan me parece bien la ley lo admite y lo permite lo que no entiendo es si hay un daño ocasionado a las arcas públicas un daño ocasionado a los administrados oiga como mínimo yo espero que al final de este juicio aquellas personas que sean condenadas aunque hayan pactado con la justicia que todo ese dinero que se les reclama que tienen que compensar indemnizar fianzas o como se llame que compensen el daño económico ocasionado a las arcas públicas y que sea devuelto eso por lo menos entiendo que tiene que ser el objeto o el objetivo de este juicio de la sentencia final de este juicio yo veo más grave más vergonzoso desde mi punto de vista esto de las dilaciones indebidas por los atrasos o retrasos en la celebración de los juicios que el que usted pacte estamos viendo pues en la península la trama Gürtel en Valencia como han habido pactos con la fiscalía para tirar de la manta oiga estupendo que no queden impunes aquellos que han participado en los delitos si para ello el fiscal tiene que ceder con los acusados estupendo ese caso no se está dando en el Faicán efectivamente no se está dando aquí nadie está tirando de la manta ni nadie está descubriendo nada que no conociéramos o que no se supiese por eso digo que los pactos son lícitos todo depende del fiscal la capacidad que tenga para convencer a los acusados para que esas personas canten y realmente se sienten en el banquillo a todos los culpables de esos posibles delitos no se está dando en el caso Faicán ahora lo que sí se puede dar en el caso Faicán y puede ser es una opinión personal la estrategia de la fiscalía es que el tiempo que se ha tardado en juzgar el caso Faicán aquello de las dilaciones indebidas perjudique tanto a los inocentes como a los culpables quiero decir hay personas que igual al final de este proceso pueden ser inocentes de los 7 8 que quedan y el estar 12 años juzgados en los medios y condenados por algunos les puede haber generado un daño pero al revés aquellos que han reconocido los hechos o puedan ser sentenciados como culpables el tiempo que ha tardado esto en juzgarse les va a beneficiar por aquello de las dilaciones indebidas a mí eso sí me parece vergonzoso y me parece aún más vergonzoso que tú lo recuerdas creo que fue en el año 2015 un magistrado dijese aquello de el caso Faica en el juicio no se puede celebrar porque puede afectar a ciertos o ciertas candidatas porque había un proceso electoral mire eso lo aplica usted para todo el mundo o solo para los políticos eso lo aplica usted a un padre de familia que haya sido condenado o que esté pendiente de juicio o que haya estado en prisión preventiva y ahora ya se ha se ha reinsertado digamos ha rectificado ha corregido su error lo ha subsanado que no es el primer caso y ha tenido que ir a la casa a usted a esa persona si le tienen que juzgar mañana usted lo retrasa porque es padre o porque el hombre ya porque no tiene un trabajo y ha reconducido su vida hasta que vuelva a recaer verdad que no se le juzga y si tiene que ir a la cárcel va a la cárcel destrozándole la vida por ejemplo que eso no lo decime no son todos los casos pero hay casos que un magistrado diga eso oiga no se puede celebrar el juicio del caso Faikán porque estamos en un proceso electoral y eso puede afectar a ciertos candidatos o candidatas a mi eso si me parece gravísimo ¿por qué? porque bueno para la gente de a pie para los que tenemos que ir a un juzgado a veces a pleitear aunque no queramos pero nos vemos obligados oiga pues a usted le hace también recapacitar yo no voy a perder nunca la confianza en la justicia ni en los jueces y mucho menos en los jueces de instrucción o juezas pero esos magistrados que son luego los que al final tienen la última palabra con ese tipo de declaraciones con ese tipo de posicionamientos si me pueden generar ciertas dudas decir oiga ¿y en manos de quién estoy yo? luego que el que más dinero tiene para contratar mejor abogado se defenderá mejor se le aplicará la ley de forma distinta ¿cómo lo hacemos? esas cosas sí me parecen gravísimas lo que tarda la administración de justicia en juzgar algunos casos sobre todo la corrupción política y luego ese tipo de cuestiones usted no puede distinguir entre si es un político o no es un político mire si la ley es igual para todos aplíquese visto cómo ha transcurrido y el reconocimiento por parte de esos 21 en este caso ahora ya reconoce los delitos y las causas ¿usted cree que declaraciones que hemos oído en este caso declaraciones por parte del gobierno Nueva Canaria decir que todos los males económicos del Ayuntamiento de Telde parte desde el caso Faicán ahora visto lo que como se ha desarrollado son los males económicos del Ayuntamiento de Telde hombre si usted me llega a plantear eso antes yo traigo un papel y un bolígrafo para empezar a apuntarle la lista de los males económicos que tiene Telde pero creo que no hace falta papel y el bolígrafo yo creo que la memoria todavía funciona vamos a ver yo entiendo entiendo que para Nueva Canaria particularmente lo que se está dando con el caso Faicán igual no le venga políticamente bien eso que de lo que ellos siempre acusan a algunos ¿no? de sacar rédito político de estas cosas o utilizar los juzgados para no sé qué ellos sacaron bastante rédito político con el Faicán y a pesar de eso en las elecciones luego del 2007 tampoco crecieron mucho pero si le sacaron juzgo al tema ¿no? alguna manifestación organizada por miembros cercanos a Nueva Canaria o de la ejecutiva de Nueva Canaria y hemos escuchado a lo largo del tiempo cada vez que se habla de los problemas económicos que tiene Telde hemos escuchado a la actual alcaldesa y al anterior alcalde don Francisco Santiago de Nueva Canaria decir aquello de que todos los males económicos del ayuntamiento derivan del caso Faicán vamos a ver el caso Faicán ha hecho daño a Telde eso es evidente hablo del daño como dicen ellos moral vale de acuerdo hablo del daño de imagen a la ciudad de acuerdo hablo de ha existido corrupción reconocida de acuerdo eso genera un daño pero entramos en la parte que usted pregunta daño económico a las arcas públicas ¿está cuantificado el daño? ¿en cuánto lo han cuantificado? un millón trescientos mil euros es lo que dicen que esos son los datos que hay si no hay más esos son daños datos objetivos según la propia fiscalía y la propia investigación el daño económico ocasionado a Telde es de un millón trescientos mil euros por el caso Faicán ¿se cree que por un millón trescientos mil euros las arcas públicas estén como están? ¿las expropiaciones vienen del caso Faicán? ¿no? estamos hablando de una deuda por digamos el principal por decirlo de alguna manera en el plan de pago de entre 30 a 33 millones de euros súmeles los intereses hablamos de una deuda de 33 millones de euros donde hay expropiaciones que se han multiplicado por cuatro ese plan de pago por expropiaciones afecta afecta al presupuesto municipal por lo tanto durante siete años Telde tiene que destinar mínimo cuatro millones a ello y luego preparar otro plan para pagar los intereses generados eso sí está haciendo daño a las arcas públicas porque es un dinero del que no podemos disponer porque tenemos que pagar esa deuda que si analizamos los expedientes de expropiación quizás la gente o las personas los gestores de Nueva Canaria más de uno se pone rojo y colorado porque hay expedientes sobre todo los dos que nosotros tenemos denunciados en el juzgado que los señores de Nueva Canaria mejor que se estén callados porque justiprecios que se multiplican por cuatro firmar decretos de pago sin tener cobertura presupuestaria para contestar a los expropiados o para contestar a los juzgados y luego nunca pagarse ¿cómo se llama eso? y por no pagar en tiempo cuando había dinero a que se multipliquen por cuatro eso sí es hacer daño económico hay otro plan de pago el plan de pago es por sentencias judiciales firmes de seis millones de euros seis millones y pico yo le trajo a usted una sentencia aquí de la empresa de alumbrado a la que había que pagarle solo en intereses por no pagarle la factura teniendo treinta y dos millones de euros en el banco doña Celeste López de Nueva Canaria le generó a la empresa unos intereses a su favor de cuatrocientos setenta y cuatro mil euros y cien mil euros en costa estamos hablando de seiscientos mil euros a mitad del daño económico ocasionado por el caso Faicán si de los seis millones de euros que hay que pagar del plan de pago por sentencias judiciales firmes hablamos de que el cuarenta por ciento va en intereses por no pagar en tiempo y forma más las costas judiciales estamos hablando de casi dos millones y medio mucho más que el daño económico ocasionado por el caso Faicán y eso es un plan de pago a otros seis o siete años que acaba de firmar la señora alcaldesa pero aquí no se hace responsabilidades a nadie no pasa nada eso sí es un daño económico ya son seis millones del presupuesto municipal del dinero ingresado del bolsillo de los vecinos y vecinas de este municipio por pufos políticos por no pagar a las empresas que prestan suministros y servicios al ayuntamiento o por vecinos y vecinas de Telde en su momento vieron sus suelos afectados por el plan general fueron expropiados y por la inactividad del ayuntamiento le ha generado un daño económico tremendo a este municipio eso sí ha generado más daño a Telde que el caso Faicán nos vamos a los 72 millones del ICO los 72 millones del ICO han ocasionado un daño tremendo al municipio lo reconoce la propia alcaldesa de Nueva Canaria en su memoria del presupuesto del año 2018 los planes de ajuste la subida de impuestos los recortes de servicio cada vez que ahora se reúne en un barrio en un distrito para decir por qué no hace aquello que prometió lo pone de justificación es que no puedo hacer esto es que no puedo hacer lo otro estoy condicionada claro, eso lo sabía ella no ahora de antes como lo dijimos nosotros cuando se dedicó a prometer que bajaba los impuestos que habría las escuelas infantiles ya eso lo sabía eso sí ocasionó y ocasiona un gran daño al municipio económico social laboral porque hasta el 2033 no se pueden tocar los impuestos estamos pagando unos intereses a los bancos de los 72 millones de euros que fue cuando Montoro dijo saquen todas las facturas de los cajones pague que yo le doy las perras con el aval del estado y a cambio usted coja a los vecinos de Telde les retuerce bien y les saca hasta la última gota es decir todos los pufos de los políticos que han gestionado Telde del 2011 hacia atrás vamos a suponer que hasta el 2009 que fue cuando Nueva Canarias pidió el crédito 44 millones y puso el contador a cero ¿no? ¿no? se supone se supone se supone nos quedamos con la se supone claro porque si cada vez que piden un crédito dice que es para poner el contador a cero y pagar a todo el mundo se supone que entonces del 2009 que no era del 2009 pues hay facturas del 2007 y alguna de más atrás pero el grueso de las facturas estaban en esa época hasta el 2011 31 de diciembre del 2011 hablamos de 72 millones de euros vamos a quitar los 13 millones que le pagaron a Ambrosio Jiménez vamos a quitar las dos expropiaciones esas que también se pagaron con el ICO y vamos a quitar los casi 9 millones que le pagaron a Guatetelde que viene de distintas épocas hay más de 2 millones de euros que están prescritos que no se tenían que haber pagado porque las facturas estaban prescritas que son las obras de la finca de San Rafael la depuradora del Barranco de Silva y obras y servicios que hizo Guatetelde si está prescritas por lo que se paga eso es bueno eso deja usted que el juzgado termine de determinarlo pero vamos a quitar eso vale lo dejo no para entrar en lo que es el daño económico después si quieren entramos pero para entrar en el daño económico de del daño económico del Faicán comparado con el resto el Partido Popular en el mandato pasado dentro de ese listado de facturas incorporó 21 millones de euros de facturas no contabilizadas ni aplicadas a presupuesto de la etapa en la que gobernaba Nueva Canaria de los 44 millones del resto 21 millones venía de esa etapa de la etapa que ya se tenía claro esos 21 millones de euros que eran deudas con proveedores que estaban en los cajones aunque desde luego presupuestariamente a alguien le daba superávit de esos 21 millones de euros vamos a dar por hecho que eran servicios contratados y prestados y que había que pagar vamos a dar por bueno pero mire para pagar esos 21 millones de euros el gobierno anterior se agarró a un crédito del cual estamos pagando intereses en esos 21 millones de euros estaban contemplados los 3 no, 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 no al margen de eso a ver en esos 21 millones de euros estaría contemplado los 3 mil y pico euros de facturas de papel higiénico de los baños digo no porque hay días facturas estaría contemplada también la duplicidad aunque se pagaba 7 millones de euros a la empresa de recogida y limpieza de telde había otra empresa que limpiaba solo el Olimpio ahí había facturas por eso estamos hablando de que los pufos no lo quiero liar pero no, no, no pero estamos hablando del daño económico es decir los pufos políticos de aquí para atrás que han duplicado deudas han duplicado justiprecios el valor del suelo por las expropiaciones y hemos tenido que pagar un montón de intereses por no cumplir con esos proveedores que han ido a los juzgos a demandar eso sí ha generado un daño tremendo a las arcas públicas usted me dice a mí que un millón doscientos mil euros que es el daño que se cuestiona o se valora que es el producido por los que mangaron y lo han reconocido en el caso Faicán es el culpable de que Telde tenga una deuda actual con los bancos de casi cien millones de euros aunque la estén pagando y persuman de ello pero que están obligados a pagarlo bonito fuera o que tengan esa famosa cuenta cuatrocientos trece cincuenta millones de euros contabilizados pendientes de aplicar al presupuesto o que tarde cuatrocientos y pico días en pagar a los proveedores teniendo setenta millones de euros en el banco ¿se cree que eso es culpa de cómo se gestiona el ayuntamiento? ¿o es que esas deudas que se arrastraron de veintiún millones de euros a treinta y uno de diciembre del dos mil once venían producidas por el caso Faicán? pero no habían pagado cuarenta y cuatro millones de euros en el dos mil nueve para poner el contador a cero para eso se pidió el crédito ICO el del dos mil nueve estando Nueva Canarias y el Partido Socialista gobernando un tel efectivamente el señor Martel es que se ha puesto un montón de veces el contador cero eso es pero parece ser que el contador ese está mal le entra aire y entonces cuenta más del que le corresponde no es que hay un cajón que clona el cajón desastre como dice la alcaldesa entonces menos hipocresía menos demagogia yo entiendo que la estrategia Nueva Canarias se le ha caído se le ha venido al suelo porque claro si tú me dices a mí es que el caso es que el caso Faicán ha producido un daño de 24 millones de euros como decimos nosotros con el ICO oye 24 millones de euros estamos hablando del 25% o más del presupuesto municipal el 30% del presupuesto municipal del total del crédito que se pidió el 34% a usted usted le suma eso los intereses que hay que pagar más el regalillo que se le hizo a don Ambrosio Jiménez de 3 millones sin pedirlo y a usted le suma eso el plan de ajuste subida de impuestos recortes de servicios despidos de trabajadores cierre de las escuelas infantiles recortes en las escuelas de música en cultura y en todos los ámbitos desde el ayuntamiento y en personal usted no puede contratar a nadie eso sí es hacer daño pero eso creo que los señores de Nueva Canaria mejor se mirasen en el espejo se analizaran a sí mismos en lugar de ir diciendo por ahí en los distritos que son maravillosos porque en minoría están haciendo maravillas digo no sé qué maravillas son no solo la ven ellos pero el resto sinceramente la sentencia que le traje yo aquí que no sé si alguien le habrá contestado o no me habrá contestado no hasta el día de hoy nadie verdad es que es imposible contestar a los hechos y a los fundamentos es decir usted no le paga a la empresa de alumbrado teniendo 30 millones de euros en el banco eso lo hizo la actual concejala de hacienda y la actual alcaldesa usted no le paga aunque sean facturas del 2014 que usted no estaba pero era usted la que estaba obligada a pagar y hay un contrato y por usted no pagar y comportarse de aquella manera con la empresa la empresa ejerciendo su derecho va al juzgado y la denuncia y eso no quiere decir que esté en contra de los intereses de Telde sino que está defendiendo sus intereses y denuncia al ayuntamiento no a la concejala denuncia al ayuntamiento pues por usted no pagar teniendo 30 millones de euros en el banco denuncia a todos los teldenses que son los que no van a pagar no no eso lo estamos pagando usted y yo para eso pagamos impuestos denuncia a todos los teldenses pero no solo no solo de algo que alguien no hace claro pero usted no solo lo está pagando de forma directa también lo está pagando de forma indirecta porque ese dinero que se le ha pagado ese señor que no se le tenía que haber pagado se podía haber destinado a otras cosas no sé si usted por no pagar y no cumplir paga casi 600 mil euros entre intereses y costas y los daños del faigán es un millón doscientos mil euros quien le exige responsabilidad a la señora concejala de economía y hacienda usted cree que algún día se va a asumir esta responsabilidad vamos a ver usted sabe cómo se podía haber evitado el pacto entre la fiscalía y esta gente cómo cuántas 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 partes hay digamos acusadoras en este en este procedimiento cuántos son los que cuántas acusaciones hay aparte del ministerio fiscal del ministerio público ninguna donde está el ayuntamiento defendiendo los intereses de de los daños ocasionados al municipio donde está la señora alcaldesa porque no persona el ayuntamiento porque no lo persona en el ICO como se lo ha pedido la jueza y no lo ha hecho la jueza la ha pedido claro desde diciembre del 2016 pero que no se persone en este caso a la alcaldesa en el ICO si hay una condena qué conlleva pues que si hubiese una condena y las personas que son juzgadas son condenadas que al final si no pueden responder de su bolsillo o de su patrimonio se corre al riesgo de que tenga que responderse al ayuntamiento y si hay un daño ocasionado a las arcas públicas y a los servicios públicos como dice la propia alcaldesa en su memoria del presupuesto por los créditos ICO y los planes de ajuste porque no se persona allí para defender el interés general como ha hecho Masportel en lugar de machacar a Masportel digamos Francisco Artil ¿por qué el fiscal pacta con los acusados de esa forma tan alegre? porque es el único digamos el único acusador si hubiese una acusación particular que es el rol de lo que está pasando en otro caso también de presuntos casos de corrupción hablamos del caso Palmera que se iba a celebrar el día 15 el cual se ha tenido que posponer para octubre porque una de abogadas de uno de los imputados puede ser contra enferma por lo cual hay que posponerlo pero claro hay una acusación popular en este caso la representan hay que contar con la acusación popular si quieren pacto que por cierto parece ser que querían pacto ahí depende no solo de la fiscalía si el ayuntamiento hubiese estado personal por lo cual tendría que haber visto el escándalo en lugar de escandalizarse por lo que está ocurriendo porque don Francisco Santiago que se escandaliza por lo gratis y barata que sale la corrupción porque no personó en el 2007 el ayuntamiento en la causa cuando se estaba instruyendo porque no lo hizo para exigir que no saliera tan barata la corrupción como dice él pero no estamos acostumbrados en nuestra sociedad del depersonarnos en juicio o presentar y luego retirarnos y pagar las costas eso es cuando es cuando es dinero público pero es la fiscalía la que la que ha iniciado toda esta batalla es la que abre diligencia es la que judicializa y es la que empieza a instruir lo mismo que hicimos nosotros con el ICO nosotros fuimos a la fiscalía y pusimos una denuncia la fiscalía judicializa separa una pieza que es la la del pago a la empresa don Amprecio Jiménez y la une a la denuncia de don Julián Gómez que es donde aquí todo el mundo se preocupa del resto no pero esa con tal de meternos el dedo en el ojo a nosotros si le gusta hablar mucho y la fiscalía la acumula nosotros nos personamos en la causa en parte ante la inactividad de la propia fiscalía pero usted fue a la fiscalía porque lo mandaron desde el ministerio de economía de hacienda del gobierno de España y desde el ayuntamiento de Telde porque había unos pasos a seguir y usted lo siguió vamos yo creo que la paciencia fue infinita y tú lo sabes hablábamos aquí constantemente de eso ¿no? nosotros primero al ayuntamiento después hasta la delegación del gobierno bueno fuimos al ministerio de hacienda al tribunal de cuentas a la audiencia de cuentas a la dirección general de la función pública administraciones públicas del gobierno de Canarias y todo el mundo se sacudió el muerto menos el tribunal de cuentas que al final hace un informe donde coincide con nosotros en que los 24 millones de euros se pagaron fuera del ámbito de aplicación del real decreto es decir saltándose un real decreto es decir saltarse la ley aunque a algunos no les gusta escuchar eso ante esa inactividad de la fiscalía ¿qué hace más por tele? pues personarse en la causa en diciembre del 2016 la jueza que instruye la causa emite una resolución dando traslado al ayuntamiento de lo que se está juzgando en la en esta en esta causa y requiriéndole para que se persone como posible responsable civil subsidiario es decir cuando podía haberse personado como perjudicado pero claro no hay que darle la razón a más por tele es la teoría de Nueva Canarias de doña Carmen Hernández si hacemos eso claro como esto la iniciativa la han llevado ellos parece que es potenciarnos mire es igual hubiéramos dado todo el protagonismo al ayuntamiento si quiere igual nosotros no nos hubiésemos personado pero en ese momento también en este caso Nueva Canarias que estaba en la oposición también apoyaba esa iniciativa de denunciar pero claro vamos a ver cuando se anula el pleno de la mareta donde se aprueba el convenio con don Ambroso Jiménez para pagarle los 13 millones y medio de euros tres concejales de Nueva Canarias dos que están actualmente en el gobierno doña Celeste López don Agustín Arencivi y mi compañero Rubén son los que conjuntamente ponen la demanda y se anula ese pleno y de ahí se origina toda esta batalla cuando se le paga al representante del proyecto inmobiliario de las arenas don Ambroso Jiménez los 13 millones y medio de euros está publicado usted me lo puso en una ocasión aquí Nueva Canarias anuncia que va a denunciar las chapuzas administrativas del pago a este señor y que va a ir a los tribunales ha hecho algo no ha hecho nada a mí cuando la gente me dice hombre es que cuando el pleno acuerda reclamarle al señor comente del castillo 6 millones y medio de euros ustedes se ausentan nosotros nos hemos ausentado siempre en los temas de la mareta porque están judicializados tanto los de don Ambrosio Jiménez como los de don Julián Gómez del castillo ahora me pregunta y ustedes que les parece a mí me parece muy bien si el ayuntamiento le entiende que este señor le ha ocasionado un daño reclamele usted lo que usted quiera pero mire haga usted lo mismo con todo ¿por qué no se lo reclama al señor Santana Casorla por la permuta fallida de la finca de San Rafael de don Guillermo Reyes ¿por qué no le reclama eso que en Nueva Canaria decía que valía 10 millones de euros que eran las parcelas de Mar Pequeña? que ellos fueron los denunciantes ellos fueron los que ganaron el pleito ¿por qué no piden ejecución de sentencia? porque están gobernando y son ellos los que la tienen que ejecutar ¿o qué? ¿por qué no reclaman los 10 millones? porque no reclaman lo que el señor Jiménez don Ambrosio tendría que compensar al ayuntamiento por la parcela de Catrón ¿por qué no reclaman eso también? ¿por qué no le reclaman los 3 millones de la maretas? ¿por qué no lo hacen? ¿por qué a unos y a otros no? eso se llama arbitrariedad nosotros claro que estamos usted reclamele a quien quiera si usted cree que tiene que hacerlo y es su obligación en diciembre el expediente de reclamación al señor Gómez del Castillo caducó y el Pleno aprueba reiniciarlo el decreto que firma doña Carmen Hernández de reintegro de los pagos indebidos del ICO lo firmó el 6 de noviembre del 2015 por la ley de procedimiento administrativo caduca a los 90 días han pasado dos años y un mes ha hecho algo para reintegrar el dinero que se pagó indebido los 24 millones de euros ya no caducó ya caducó y ha iniciado un procedimiento para reiniciar ese procedimiento no porque a unos si a otros no eso es arbitrariedad serán dos cosas diferentes no no para nada vamos a ver si tú reconoces en un decreto te voy a traer un día el decreto y tú lo lees para que tú traes un decreto tú firmas un decreto y dice y reconoces que los pagos son indebidos y ordena al área económica y financiera a su concejala de economía y hacienda doña Celeste López que inicie un expediente de reintegro porque así también lo dijo el interventor en el año 2014 si tú ordenas eso yo primero entiendo que para tú hacer eso tienes que tener informe económico y informe jurídico que avale lo que tú estás haciendo es el inicio de un procedimiento si tú decretas se tiene que abrir un expediente ese expediente no existe pasan 90 días pasan dos años y no se ha hecho nada sin embargo con este señor que me parece muy bien desde que caducó pum se reinicia el procedimiento y porque con el otro no lo hacen ¿por será? porque usted sabe bien que el ayuntamiento de Telde porque no le reclaman a don Ambroso Jiménez que devuelva los 13 millones de euros porque no le reclaman a Agua de Telde que devuelva otros pueden tardar seis meses pero hay algunos que salen en 24 horas entonces del mismo modo que se trabaja para unas cosas hay que trabajar para las otras hay que ser justo o justa y eso no está ocurriendo ahora que reclamen lo que entiendan que en derecho tienen que reclamar y eso lo vamos a apoyar siempre otra cosa es que se se le haga a unos y a otros no eso sí es lo injusto y eso es lo que no compartimos en este caso ustedes han solicitado al gobierno de Terte que le pague a los proveedores hombre lógicamente vamos a ver en el último pleno de diciembre del año la consejera de economía y hacienda hablando de del famoso de la famosa auditoría de la audiencia de cuentas valoran positivo la evolución económica del ayuntamiento y uno de los indicadores positivos es la capacidad de ahorro del ayuntamiento no está disparada es lógico si usted está ingresando más de lo que gasta porque usted no ejecuta todo el presupuesto y le quedan remanentes que es otro de los indicadores positivos los remanentes van creciendo claro no ejecutas el presupuesto te va creciendo la bucha si de ese dinero tú lo vas guardando y lo vas ahorrando claro tienes capacidad de ahorro pero oiga que tiene usted ahí a los proveedores sin cobrar que es usted el municipio del archipiélago canario que tarda más en pagar a los proveedores y el tercero por la cola en España que en octubre estábamos en 402 días de retraso en noviembre en 387 y en diciembre vamos a estar en 397 paguele usted a los proveedores coja usted esa cuenta 413 la de contabilizados pendientes de aplicar al presupuesto que tiene 50 millones de euros y que dijo en septiembre del 2015 que iba a depurar igual la depuradora de silva le sirve pero como no como no no hay facturas ni han prescrito igual no puede utilizar la depuradora de silva pero ¿por qué no coge usted y depura esas facturas y lo que le quede? porque mira al final la cuenta 413 que la hemos visto a través del juzgado porque nos vimos obligados a pedirla a través del juzgado porque este gobierno es así de generoso y de transparente al final lo que tienes ahí son 42 millones de euros en expropiaciones si tienes un plan de pago ¿para qué lo tienes ahí? desde que tú quites esos 42 millones de euros porque los tienes destinados ya en un pago por expropiaciones esa cuenta se te queda en 8 10 millones de euros tienes 70 millones de euros en el banco paga eso no te va a reducir el periodo medio de pago pero los proveedores van a cobrar si tú le pagas a los proveedores y reduces el periodo medio de pago que es una de las cosas que Madrid te está atornillando y te está apretando porque Madrid le hizo un requerimiento a Telde por los incumplimientos un documento que hemos pedido y no se nos ha entregado ¿usted se puede aclarar? yo sí me aclaro claro el señor Guillermo Reyes dice que usted a través de la denuncia de los créditos que pretende que devuelvan todo el dinero lo que pretende que los proveedores no cobraran pero vamos ¿cuándo ha dicho una verdad don Guillermo Reyes? caramba ¿cuándo va a devolver el señor Santana Casor las parcelas que él le regaló? ¿la va a devolver algún día? y el lío que montó en Décatron y la gasolinera de las remudas y las licencias de las terrazas ¿y cuándo le va a devolver a los vecinos de Aguadulce la casa? ¿la va a devolver algún día? ¿cuándo va a legalizar todas las viviendas? ya de eso no se habla bueno vamos a dejar el señor Reyes a un lado no, no usted me aclara ¿usted pretende que los proveedores no cobre o pretende que los proveedores cobre? yo quiero que los proveedores cobren y aquellos que han cobrado de forma ilegal devuelvan el dinero porque eso nos está costando dinerales y nos está costando un sacrificio a los vecinos de Telde por eso se está investigando en el juzgado dentro de esos dineros que nosotros queremos que devuelvan hay 8.605.000 euros de aguas de Telde aguas de Telde se le pagan como dije antes facturas 2.100.000 euros que están prescritas con más de 4 años de antigüedad facturas que según contesta el propio ayuntamiento al juzgado los expedientes de facturas no se encuentran en intervención ¿y dónde están? voy voy hasta a ver alguien tendrá que dar explicaciones facturas de las cuales se gastaron casi 250.000 euros en la finca de San Rafael esa que no es nuestra que la preguntó el señor Reyes casi 700.000 euros en la depuradora esa famosa de de Silva yo sé que por eso el señor Reyes está un poco nervioso pero tiene por qué ponerse nervioso que siga atacando que siga disparando contra más por Telde y particularmente contra Juan Francisco Artiglia pero nosotros seguimos en el mismo sitio seguimos exigiendo y reclamando lo mismo nosotros queremos que se devuelvan los 24,2 millones de euros pagados de forma indebida y por eso está en el juzgado que mañana el juzgado dice mire que usted no tiene razón que eso no es así bueno vale muy bien eso habrá que demostrarlo todo lo que usted quiera pero de momento el tribunal de cuentas dice que los pagos son indebidos doña Carmen Hernández dice que los pagos son indebidos lo dice en un decreto incluido los de la mareta lo dice la fiscalía hasta hoy y lo decimos nosotros desde el principio cuando esto se acabe cada cual se tendrá que colocar en su sitio pues tenemos que hablar de esto y de otros temas más lo que usted quiera sobre todo de donaciones de escenarios donaciones de escenarios y de la ambulancia no hemos hablado de la ambulancia lo de la ambulancia estamos esperando que alguien diga algo y que no sea el señor Martel porque el señor Martel dijo que lo de la ambulancia como que estaba resuelto pero la información que tengo yo es que se le ha pedido un informe a quien hizo o ejecutó esa modificación y que están a la espera de ese informe por cierto se le ha respondido a todos los escritos no y estamos pendientes de ver dos expedientes uno de planeamiento precisamente el de la depuradora de Silva y otro de una expropiación aquí en San Antonio y bueno a la espera han pasado los días que marca la ley pero espero que nos lo dé y usted no está acumulando trabajo no puede esperar un poco que le conteste lo primero para que después siga acumulándole más trabajo a los intendentes yo como me paso el día en la cafetería como dice la señora alcaldesa quiero entretenerme quiero tener trabajo para justificar mi sueldo yo Paco intento cumplir con la labor de fiscalización en la medida que podemos y con los digamos instrumentos herramientas que están a nuestro alcance y con las facilidades que te den o no el propio gobierno sin ningún tipo de problema el próximo año son las elecciones en mayo del 2019 y aquí todo el mundo tiene que pasar digamos el examen eso no es eterno aunque algunas personas crean que es eterno que cuando llegas allí y te sientas en el sillón de ahí no te va a echar nadie el próximo gobierno es pleno sí pero bueno es un pleno de puro trámite porque tan solo tiene un punto en el orden del día salvo la aprobación de acta y una moción del partido socialista la toma de conocimiento del nuevo concejal y nada más igual en menos de una hora estamos despachados ¿aparecerán facturas de presupuesto de trans... ¿de cuándo? ¿de dónde? digo Dios no sé usted sabe que no va a aparecer ¿no? ¿qué facturas extra presupuestarias seguirán apareciendo ¿alguna valdrá por la vía de urgencia? pues no lo sabemos creo que no porque ya a estas alturas ya nos hubiesen llamado para decirnos que van a llevar algún expediente por vía de urgencia pero las facturas extra presupuestarias seguirán apareciendo porque porque van a seguir es decir hay contratos que no se han renovado y las de la luz salvo que haga ya un contrato tendrán que hacer un reconocimiento de deuda para poder pagar a Endesa ¿se sacará esos concursos? esperemos que algún día igual en el siglo 22 o 23 los ofres y cortiles no vamos a hablar en el siglo 22 o 23 seguiremos hablando de estos temas y muchos temas y sobre todo pero todo va bien todo va bien ella le dice a los vecinos que todo va bien y es la mejor gestión no hemos hablado del mercado tampoco hemos hablado de Juan Carlos Hernández pero eso tendremos que hablar pero todo va bien gracias por estar con nosotros gracias a ustedes bueno vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV cerrando esta entrevista con el consejero y portavoz de la formación política más fuerte en el ayuntamiento de Telde y en la ciudad de Telde Juan Francisco Artiles Carreño ahora les dejamos lo dicho con la programación de Canal 4TV gracias por estar con nosotros con la programación de Telde y en la ciudad 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 de Telde